En los animales el consuelo parece algo ilógico, pero diversas actitudes han cambiado este concepto y póngale cuidado porque con este video que comprueba que el cariño, pues el consuelo, sí son evidentes entre animales como elefantes. El estudio que realizó el Centro de Investigación de Primates y Otros Animales asegura que el estrés, por ejemplo, es una emoción que sienten con mayor frecuencia los elefantes. Lo que es realmente sorprendente es que por primera vez se comprueba en animales distintos a orangutanes, simios, monos y por supuesto a los perros. ¡Suscríbete al canal!